Sigue la lluvia en Los Ángeles, aquí siguen cayendo las tormentas. Ha llovido durante como unas 12 horas seguidas y allá es el centro. Allá es el centro y no podemos ver los edificios porque está cubierto de agua todo alrededor. Ya se habla de inundaciones, aunque aquí no hay mucho, pero la parte que hay en las calles de agua es que ha venido a provocar cierres de carreteras y de lugares. Ha habido una alerta también de California, del gobierno, para que no salga la gente muy lejos si no es necesario. Aquí termina el reporte de Los Ángeles.